Durante su patrullaje, serenos de Chilca atendieron un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de la calle Real y la avenida Los Héroes en Azapampa, donde varias personas resultaron heridas. Al llegar al lugar, los agentes observaron que un auto blanco con placa W3A-551 se había despistado hacia la coneta, aparentemente debido al exceso de velocidad. Dentro del vehículo se encontraban el conductor, identificado como Manuel Tinoco, de 43 años, y tres pasajeros, Rodrigo Martínez, de 46 años, Graciela Aguirre, de 44, y Rosario Martínez, de 24, todos con diversas contusiones debido al impacto. Ante la situación, los agentes actuaron de inmediato para socorrer a los heridos. Los serenos brindaron primeros auxilios a los cuatro ocupantes y los trasladaron a una clínica local para recibir atención médica oportuna. Posteriormente, tanto el conductor como los pasajeros fueron llevados a la comisaría de Chilca, donde se iniciaron las diligencias de ley para esclarecer los detalles del accidente.